Hola grandes artistas, bueno, vamos a empezar la Virgen de Guadalupe, sin muchos rodeos. Empezamos con la nariz, luego con las cejas, con los ojos y luego con la boca. Por aquí cerramos el rostro, empezamos con la frente. Con la cara, con el mentón y por aquí lo cerramos. A continuación vamos a añadir las manos. No vamos a dibujar cada dedo, solamente vamos a dibujar una mano como si fuera un solo objeto. Y vamos a añadirle tres dedos internamente. Por aquí vamos a dibujar el otro dedo. Y ya está, ya tenemos una mano lista. Es perfecto. Bueno, ahora vamos a dibujar parte de la manga. Y por aquí haremos lo que sería la otra mano. De esta manera. ¡Gracias! 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 Por aquí vamos a dibujar los hombros. Parte de su traje. 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 Y por aquí añadiremos las piernas. Y por aquí añadiremos las piernas. Y por aquí añadiremos una especie de luna que la acompaña. Y por esta parte vamos a dibujar a un humano que carga a la Virgencita o la Luna. Y por aquí añadiremos la cabeza de esta manera y luego empezaremos con los brazos. ¡Gracias! 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 Ahora añadiremos el resplandor que envuelve la Virgen. ¡Gracias! 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 Y bien, ahora sí terminemos su resplandor. Añadimos por ahí unos detalles más a ese resplandor y estaría lista un dibujo concluido su boceta base lo que viene a continuación va a ser coloreado pero antes de colorear vamos a dibujar las estrellas no será muy compleja ya que solamente haremos una especie de arrugos y así lo haremos por todo el traje de esta manera Añadimos por aquí Bien, ahora lo siguiente que haremos será borrar este boceto ese parte de este dibujo lo habíamos hecho con lápiz HB para que sea fácil de borrar y la idea no es borrar todo el dibujo sino tratar de borrar donde el lápiz quedó muy remarcado porque si nosotros pintamos sobre el lápiz se va a correr el lápiz y no va a quedar un resultado muy agradable una vez que hayamos borrado el dibujo espacio levemente vamos a usar un color mostaza para el rostro acá dibujaremos una especie de sombras para su rostro de esta manera y por aquí también añadiremos mostaza y por aquí también añadiremos mostaza a continuación vamos a usar un color blanco para matizar los colores y suavizarlos esto le dará volumen al rostro y le otorgará luz y para las manos haremos el mismo procedimiento ¡Gracias! 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 Para la boca vamos a usar un tono naranja y finalmente con el lápiz vamos a remarcar algunos detalles del rostro como las cejas, los ojos que hay algunos detalles más ¡Gracias! 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 ahora con un plumón o marcador negro vamos a pintar el cabello de esta forma ah 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 a continuación vamos a usar un color amarillo es como una especie de filo dorado que tiene el traje y esto lo vamos a lograr con el color amarillo quizás cuando algún día vas avanzado lo haremos con un color dorado exclusivamente pero por el momento estamos en amarillo o si ustedes prefieren podemos usar el dorado a continuación vamos a dibujar las estrellas nuevamente porque al parecer se han borrado cuando tratamos de borrar el boceto bueno acá por acá vamos a volver a hacer las estrellas que se han perdido para finalmente pintarlas de amarillo pero también vamos a usar nuevamente el borrador para borrar levemente dos más estrellas y que no se borre por completo y finalmente lo pintaremos de amarillo ahora con un plumón celeste vamos a pintar parte del traje pero sin tratar de pintar las estrellas para esto vamos a contornear las estrellas con celeste para evitar pintarlas de esta manera se nos hará más fácil pintarlo y si me trago a pintar las estrellas porque no pierdan su forma ahora si procederemos a pintar todo de celeste y procederemos a pintar todo el traje pero no todo, algunas partes de celeste así que síganme aquí en el medio de aquí un espacio blanquito y aquí pidaremos la amarillo y aquí en el medio de aquí 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para el traje voy a usar un color fucsia Y también añadiremos una especie de degradado para dar largo textura a la tela Ampliaré un poco la imagen para que puedan ver el procedimiento mucho mejor Gracias por ver el video 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 Para el video Gracias por ver 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 el video Vamos a ver el video Aquí yo Lo mismo Y pues con el video Y con el video Gracias por ver el video Bueno, ahora vamos a ver el video Y ya está Se va a ver el video Bien, ahora vamos a ver el video Y ya está Para arriba y ya está 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 y ahí lo vamos a concluir vean como los dos colores el amarillo y el naranja le dan un aporte bastante lindo al resplandor y bien, me parece que aquí se corrió mi nombre y apellido por poder escribirlo, tanto que estaba pintado se ve corriendo en la pista y bien, este dibujo ya se ha concluido pues agradezco bastante por llegar hasta esta parte del video y finalmente ya tenemos el resultado final gracias por ver este video y si quieren que realice más dibujos de santos pues además de en los comentarios y ahora estaré leyendo no olviden seguirme en mi página de facebook como Artly5 y nos vemos en el otro nuevo video gracias y adiós ah, me recuerdo dibujar todo lo que hiciste y también lo que no hiciste ahora sí, adiós